La inversión está a cargo de una pequeña empresa. Las dos capillas centrales y el salón de espera quedarán cubiertos con falso techo, proceso que además de ofrecer estética al área, mejora la ventilación y el clima del local. Es este el segundo proceso inversionista que recibe el establecimiento, esta a propósito de la celebración en Cumanayagua del aniversario 69 del 26 de julio. Primero la parte de adelante que la cerramos para ponerle falso techo, ya que es un techo muy alto y después que los compañeros que dejo una abrigada termine con eso, seguimos con toda la pintura del local completo. Quiere decir que va a ser una remodelación completa de la funeraria, incluyendo las sillas nuevas que entraron, que son de aluminio, los sillones nuevos, que son de Suiza, más cuatro ventiladores que entraron para las carrillas, que era uno de los problemas más grandes que tenemos aquí de la ventilación. Sin detener el servicio necrológico, el salón está dividido en dos áreas para facilitar la afluencia del público. De igual manera, la parte posterior será beneficiada con acciones constructivas. Esta parte incluye la mitad de la funeraria, incluyendo las oficinas, el cuarto de ataúd, el cuarto de los auxiliares, y el parqueo de la desiclo, y la parte de la oficina de la maniteraria. Esto lo que lleva es pintura, lo que se le va a hacer. Más el baño de los empleados, que se va a trabajar ahí, que lo que les falta es echarle el piso para que ellos puedan bañarse y eso es cuando estén de vuelta. Prevista su conclusión, antes del 23 de julio, el proceso dejará en mejores condiciones la funeraria municipal. Las cuatro capillas, baños, salones de espera y espacio para la gastronomía forman parte de un proceso a cargo también de la empresa municipal de comunales. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.